Bueno, hoy saludamos y con todas las normativas de seguridad, aquí nos veis con mascarilla puesta y el gel y el alcohólico aquí a la entrada de este pack que nos maravilla, que lo lleva Jesús Leal. Pero aquí tenemos dos grandes empresarios, porque también está Santiago Domínguez. La verdad es que nos sorprende siempre porque son personas entrañables, tanto de San Pedro como de Marbella, tan conocidos siempre por su buena sed y su profesionalidad. Hoy estamos aquí en vísperas de Navidad y por supuesto, bueno, fijaros que mañana es precisamente el día 18 de diciembre que es la Virgen de la Esperanza y yo creo que 2021 va a ser esperanzador para todos. ¿Qué opináis? Bueno, de verdad que encantado a Santiago saludarle y también Jesús Leal, que siempre sabemos que estamos en nuestra casa, tanto en un sitio como en otro, tanto en la Margarida Santiago como aquí en el pack, nos sentimos como en casa. Bueno, ¿cómo veis que va a ser el 2021? ¿Qué pedís al 2021 más bien? Bueno, yo espero que este año que entra sea un poquito mejor. La verdad es que esperamos todo el mundo que pase la pandemia y tenemos mucha ilusión en empezar a trabajar. Estamos aguantando como podemos, pero con bastante ilusión, que es lo que nos hace falta. Santiago, este año se echaba mucho de menos, ya te estaba comentando, pero sí que está cerrado las comidas aquellas espectaculares de empresa, algunos eventos de sociedad, de gala que se han hecho ahí en tu casa. Bueno, nadie mejor que vosotros sabe por la que estamos pasando, o sea que, ¿qué os voy a decir? Bueno, la verdad es que estamos todo el mundo igual, no solamente Marbella y nosotros, sino que es todo el mundo. Entonces, como siempre se ha dicho, mal de muchos consuelo de tontos, pero en este caso es que ya no puedes decir, es que el tonto soy yo, ¿no? Porque por mucho que quieras hacer, no se puede hacer nada. Así que bueno, lo que podemos hacer es esperar un poco a que las circunstancias nos traigan mejores tiempos y yo creo que eso ya está a punto de llegar. Porque en cuanto lleguen las vacunas vamos a tener aquí ya, si no tanta gente como hemos tenido estos años de atrás, pero sí que podamos subsistir, que sí que podamos, como siempre hemos dicho aquí, que podamos ganar para comer, ¿no? Y con eso, por el momento nos iremos tranquilizando un poco y bueno, que la gente pueda comer porque la verdad es que hay hambre. Aquel que está comiendo y tiene dinero para comer todos los días, bien, pero hay muchísima gente que no tiene ya para eso. Entonces, por las circunstancias que sean, pues hay muchas, muchas personas que lo están pasando muy mal. Y en eso es, tenemos que contribuir un poco todos, en estos días sobre todo, toda aquella persona que pueda ayudar un poco, que pueda, nosotros nos hemos, no lo quería decir, pero nos hemos unido tres y vamos a, y llevamos ya un poco de tiempo pues dando comidas a aquellas personas que lo están necesitando, porque hay muchísima gente que está sacando comida de los contenedores, entonces esas personas tienen hambre, cuando van a buscar comida a un contenedor es que ya no ha encontrado otra solución. Entonces, todas estas personas tan necesitadas debemos de, entre todos, todos podemos hacer algo, claro que sí, aunque sea un plato de comida o lo que fuere, ¿no? Como que sí, muchos granitos de arena hacen una montaña. O una botella de vino que también puede valer, para alegrar un poco estos días. Así que, bueno, yo lo que quisiera decir que vamos a pasarlo lo mejor posible porque ya, digamos que las vacunas están a punto de llegar y a partir de entonces, pues ya no será tan gris como lo estamos viendo. Hay una esperanza, hay una esperanza, decía yo mañana, que es la hija de la esperanza. Bueno, y me gustaría que me contara ahí, en vuestra mesa de Navidad, ¿qué no puede faltar en una mesa de Navidad? Jesús, para ti, ¿qué no puede faltar en una mesa de Navidad estos días? Bueno, para mí lo más importante es la familia. En una mesa de Navidad que estemos el máximo de familiares posible. Y luego, pues la comida es lo menos importante. Lo importante es estar juntos y sentirte bien. Para mí es lo más importante. Y luego, pues si hay una botellita de vino y un poquito de champán para brindar, pues es suficiente. Me he visto mejor. Porque hoy día comer comemos en cualquier momento. Y para nuestro querido Santiago Domínguez, ¿qué no puede faltar en una mesa esta Navidad? Bueno, pues aquellas personas que se lo puedan, que puedan hacerlo y que tengan dinero, pues que se lo gasten. Que cuanto más dinero se gasten en estos días, mejor. Porque hay que dar, que vivan los demás. Y como consumiendo, consumiendo, pues el que pueda hacer lo que lo haga. Una buena mesa. Y el que no pueda, pues claro que no. El que lo tenga muy justo tendrá que ir, digamos, ajustado a las circunstancias que él tenga. Pero si no, pues yo diría que en estos días, unas angulitas, unos perceres para aquellas personas que puedan hacerlo. Una buena carne, un cordero, también sería bueno. Una lubina, que en estos días las lubinas están a buen precio. Y el marisco no está muy caro en estos días. Curiosamente, todos los años ha subido muchísimo para estas fiestas. Pero sin embargo, este año están casi a la mitad. Pongamos, por ejemplo, unos perceres que el año pasado, en estos días, se pusieron a 180 el kilo. Pues este año están a 60, 70. O sea, que es un planito de perceres en la mesa que nos parte tan poco. Claro, exacto. Un buen marisquito, que no nos parte, un buen pescadito. Yo os recomendaría, estamos aquí más que nada, vamos a gastar, vamos a consumir nuestros productos, los productos de Andalucía. Eso es muy importante, que los regalse. Sobre todo, que no falten a las mesas esas verduras tan ricas que tenemos. Y bueno, pues esos pescaditos de aquí, los pescados de Trasmayo, esos buenos amonetes ahora, unos calamaritos, bueno, esos pescaditos, los boquedoncitos, estas cosas también vienen bien estos días. O sea, que cualquier pescado y después una buena carne, un corderito de ahí, de Ronda también, no hay que por qué traerlos de Burgos, ¿no? Y eso que yo soy de allí, de la zona. Bueno, yo estoy de Ronda, así en que me toca, venga, ya he dicho Ronda. Los de Burgos, mejor. A mí me toca eso. En Ronda hay unos corderos excelentes, también muy buenos, pues una patita de cordero asado, eso está riquísimo también, con unas patatitas encebolladas, pues es un bocado exquisito. Qué buena idea nos está dando, ¿eh? Aquí Santiago nos está dando muy buenas ideas, ¿eh? Nos está poniendo los bienvenidos. Tú eres también, ¿eh? Y bueno, y aquellas personas que no pueden, pues un pollito, un buen pollo, también lo podemos rellenar. Lo rellenamos con pasas o con frutos secos, con higos, un poquito. Y le metemos un poquito de carne picada dentro, que la carne picada está muy baratita, se lo metemos dentro y luego ya está una salsita. Créate, con un, haciendo una salsita, con un poquito de cebolla, un poco de tomate, pimientos, unos pimientos, ya está. Luego, un chorreóncito de coñal y una pastilla de avecret, hacemos eso y todo eso y se lo ponemos luego por encima a ese pollito asado y es una maravilla. Hombre, con un pollo como una familia en Santiago, que eso sí es económico, porque la verdad que con un pollo como una familia, con unas patatitas y tal, bueno. Y el costo de lo que te estoy diciendo, pues todavía entre 7 y 8 euros y pueden comer 5. Pues sí, muy buena receta, me la apunto, ¿eh? Para aquellas personas, otra cosa, más baratita todavía, el que quiera, le gusten más los pescados y tenga el dinero muy, muy ajustado, pues ahora los jureles están, los jureles están tirados, van, de precio. Están saliendo en el puerto hasta menos, menos de un euro. Un minado. El kilo. Pues un buen jurel de esos, le quitamos bien, lo limpiamos bien, lo abrimos por la mitad, Lo metemos o a la misma plancha o al horno un poquito, nada más que con dos minutos está hecho. Luego le hacemos una salsita, con un poquito de aceite de oliva, y si no hay oliva, pues cualquier otro aceite, de girasol mismo. Con unas laminitas de ajo doraditas, sin que se quemen. Lo apartamos, echamos, una vez que el aceite ya está casi frío, le echamos un poco de pimentón, para que quede un poco de colorido, y vinagre, un buen chorro de vinagre, que sepa a la salsa a vinagre más que a nada. Y se lo ponemos por encima, al pescado. Y quedan, nada más que eso. Fenomenal, bueno, y esas reservas hemos utilizado con otro pescado también, no solamente con el guré. Y con cinco euros han comido. Ha pañado a toda la familia y he. Ha, han comido a toda la familia. Qué maravilla, bueno, ¿y vosotros sois de pedir a Papá Noé o a los Reyes Magos? Bueno, yo como repito, siempre lo mismo, salud y un poco más, felicidad. Y que la gente venga a tomar copitas aquí. Eso sí, porque así nos da alegría y nos crea felicidad, y quitarnos de los problemas. Y es verdad, desconectar un poco de los problemas. Y lo hacemos aquí, con Jesús Leal. Santiago, ¿qué le pide a los Reyes? Tú eres de Papá Noé, no, nosotros somos más de los Reyes Magos, ¿no? Los Reyes Magos siempre, yo desde pequeña han sido los Reyes Magos, Papá Noé, y luego ya pues, no es muy todo adaptado. Yo, yo es que, desde, desde niño, pillé a mis padres poniéndose los ojos, cuando nos decían que venían los Reyes Magos. Entonces yo a mis hermanos les decía, fíjate, algunos eran mayores que yo, y ellos sabían que venían los Reyes Magos. Digo que no, que lo ponen ellos, ya verás, dice, ya verás como a ti te ponen esto, esto, y a ti te van a poner esto, y dice, porque se lo he oído yo. Así que, y efectivamente, estuvimos, ya estábamos esperando, y cuando oímos el ruido que lo estaban poniendo, abrimos la puerta y pillamos a mi madre que lo estaba metiendo. Claro, es que los Reyes tienen tanto trabajo, son tantos niños, que tienen que pedirle ayuda a los papás, porque ellos solo no pueden con tanto trabajo, Santiago. Pero la verdad que es bonito, pues. ¿Qué le has pedido a los Reyes este año, Santiago? Pues he pedido que la mayoría de la gente deje de pasar hambre. A mí, yo ya, con los años que tengo, tampoco ya, como yo he dicho, con cuatro gordas como, ¿no? Pero pido que la gente tenga para comer y no pasen necesidades, eso es lo que pido para todo el mundo. Qué bonita. Para todos los necesitados. Así que, esperemos que este año pasen ya todas estas calamidades que estamos pasando. Pues, bueno, muchísimas gracias, porque os hemos cogido aquí un poco, que esto no estaba preparado, que ha sido que hemos venido aquí a Churratito, y nos hemos encontrado con estas personas tan fabulosas, con Jesús ya lo esperábamos, y a Santiago, que ha sido un regalo. Así que, muchísimas gracias por atendernos siempre, todos los días del año, con esta simpatía. Gracias, a ti. Que los Reyes hagan muchas cosas bonitas, felices fiestas, feliz Navidad, y próspero Año Nuevo también para vosotros. Gracias. Dos grandes empresarios, muy profesionales. Gracias. Felicidades. Gracias a vosotros y muchas felicidades a Pepe, que está siempre ahí detrás de la cámara, nunca lo vemos, y es el que más lucha después de ti. Sí, siempre hay que poner a las mujeres delante, ¿no? Pero la verdad es que es un hombre encantador. Luchador. Siempre ahí al tiempo. Sabéis que os aprecio mucho y que siempre por la... Yo siempre aprecio mucho a la gente que lucha, a los luchadores. A los vagos no, no les aprecio, porque siempre están rehuyendo el trabajo. Pero a toda persona trabajadora y que lucha por, en vuestro caso, como es el tema social, y dar a conocer la noticia como la tenéis vosotros siempre, enhorabuena a los dos. Gracias. Gracias, Elena.